Ah, 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 ah Vamos yo allí Y el Espíritu dalazo sobre mi Y el Fatso yonies que ya landa de si Y ya nada me Wohnabi Porque estoy parte del Yo-o-o Recuerda desde mi corazón Yo sé que tú me ayudarás, la corona de vida alcanza. 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 Elcanza. La corona de vida alcanza. 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 Aquellos fueron, señor Momentos difíciles Pueden acudir a ti y contarte Todas las circunstancias que pasan Estar en la intimidad contigo Que tú nos escuchas cada día Quiero contarte Lo que yo siento Quiero cantarte Lo que yo siento Quiero cantarte Lo que yo siento Quiero cantarte Lo que yo siento Porque de ti Porque de ti Viene el consejo Cuéntame 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 Lo que yo siento Cuéntame 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 Es tu padre Lo que yo siento Es tu amigo Quiero contarte Lo que yo siento Quiero contarte Lo que yo siento Quiero contarte Lo que yo siento Porque te Viene mi fuerza Porque de ti Viene tu sueño Porque de ti Viene mi fuerza Porque de ti Viene tu sueño Que dices no puedo más Que dices Me encuentro débil Oye el señor te dice No me la labio no sueltes No me la labio no sueltes Porque recompensa grande te espera Reba para ti Cada día De círculo De círculo se mantó De círculo se mantó De círculo se mantó Aunque siempre es venga a mi vida Yo en todo tiempo confío Pues mi Dios es grande y el dicho A tu lado siempre yo he Tu alma mía sabe que es tu Dios No te dejará nada más Tiene hoy tu confianza Pero tú te va a ayudar Tu alma mía sabe que es tu Dios No te dejará nada más Mira hacia el cielo y pon tu fe Pronto me das una respuesta Tú bien sabes grande ser Tu alma mía sabe que es tu Dios No te dejará nada más Tiene hoy tu confianza No te dejará nada más Tu alma mía sabe que es tu Dios No te dejará nada más Pero tu confianza No te dejará nada más No te dejará nada más Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Tú eres mi consuelo Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Gracias.